Música Porque ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, porque me encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, porque me encanta la gasolina. Andamos ruletas en una camioneta, recogimos la vaina que llegó el avioneta. Andamos ruleta en una camioneta, recogimos la vaina que llegó la avioneta. Coronao, 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 coronao. Yo soy el único en Dominicana con todos los contactos. Yo controlo todos los manitos como que un lacto. Todos los bloques en Paraguay, picante, calentón, matón. Pocoje los batón, te quito, con darle un botón, ratón. Salte de la vía, traicionaste por dinero. Yo te presenté la coni y te volviste un cuero. Tú no estás mirando que los puertos los botamos. La leche la botamos, te pasas te matamos La maleta y los bultos, llénalo de cuarto